La voz del Pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy ya estamos celebrando el segundo domingo de Pascua. Después de haber celebrado tan solemnemente nuestra Semana Mayor, y haber celebrado el domingo anterior, la Resurrección del Señor, con esa Vigilia Pascual que celebramos el sábado anterior. Ahora ya estamos en el segundo domingo de Pascua, y seguimos con esa característica de este tiempo, la alegría, la paz, la misericordia. Comparto con ustedes la lectura del Evangelio. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, La paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, La paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaba otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a usted. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Está tomado del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos 19 a 31. Este segundo domingo de Pascua, también se llama Domingo de la Misericordia. Así lo denominó el Papa San Juan Pablo II. Y lo denominó así porque precisamente la oración colecta, la oración primera, comienza Dios de eterna misericordia, que reanima la fe de tu cuerpo. Todo el sentido de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios. Y por eso lo llamamos de la misericordia. En el Evangelio que aparece de nuevo Jesús, después de la resurrección, Jesús se va apareciendo. Y aquí se aparece, estando ellos todavía, con las puertas trancadas, por miedo a los judíos. Era apenas normal que tuvieran miedo, porque su Maestro, a quien habían seguido asiduamente durante tres años, lo habían asesinado. Y fácilmente ellos pensaban, también nosotros que le hemos seguido, vamos a tener la misma suerte. El Evangelio nos plantea como tres dones que da el Jesús con la resurrección. Con la resurrección, el Señor nos da la paz. Por eso el saludo, la paz sea con ustedes. Ese es un don que da Jesús con la resurrección. Y qué bueno pedírselo en este momento, en donde necesitamos tanto la paz. La paz en el mundo, la paz para nosotros mismos, la paz para nuestra patria Colombia. Pero hay un segundo elemento que aparece aquí, el don del Espíritu Santo. Dice, sopló sobre ellos y vino el Espíritu Santo. Ese es otro don que da el Señor con la resurrección. Nos da el Espíritu. Y ese Espíritu es el que anima nuestra vida. Es el Espíritu que da a nosotros el calor de vida y nos distingue como buenos cristianos. Y en tercer lugar, Jesús nos da el perdón. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Tres dones que nos da Jesús con la resurrección. La paz, el Espíritu Santo y el perdón. Queridos hermanos, vivamos este domingo con gratitud. Vivamos este domingo desde la misericordia. Con gratitud porque el Señor nos ha bendecido con su resurrección. Y nos ha fortalecido para que nuestra vida cristiana vaya marchando siempre con la característica del servicio, de la misericordia y de la bondad. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.